Música Aquí tenemos la mejor prueba de que efectivamente esta es una fiesta que se consolida, que la calidad aumenta año a año de tal manera que todos los años, en fin, ya que hay veces en que no sabemos a quién otorgar las mejores puntuaciones porque es que está la cosa muy empatada. Por tanto, yo creo que felicidades a todos, a todos los que habéis participado y a todos los que estáis aquí hoy y segunda cuestión, pues creo que en este caso hemos conseguido aunar posiciones y además, como os explicará ahora mismo el decano, hemos optado por hacer una valoración específica en función de la originalidad, la presentación y el trabajo, precisamente porque nos veíamos en mucha dificultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!